bienvenidos a nuestro canal hoy nos sumergiremos en un tema que nos toca a todos el miedo pero no sólo eso también hablaremos de cómo vencerlo siguiendo la guía de los estoicos y tomando ejemplo de las figuras legendarias de la antigüedad si como lo oyen hablaremos de héroes como hércules y otros personajes de las leyendas que han enfrentado y superado grandes retos y temores siendo emblemas de valor y coraje tienen mucho que enseñarnos así que si alguna vez te has preguntado cómo superar tus miedos este vídeo es para ti veamos a hércules uno de los héroes más célebres de la mitología griega este semidios no sólo era conocido por su fuerza física extraordinaria sino también por su coraje inigualable a lo largo de su vida hércules fue puesto prueba una y otra vez en particular a través de los famosos 12 trabajos de hércules que incluyeron tareas como matar al león de nemea y obtener las manzanas de oro del jardín de las espérides pero más allá de sus proezas físicas hércules también demostró una notable resiliencia mental y emocional aunque enfrentó numerosos obstáculos y temores nunca se rindió en su lugar se enfrentó a cada desafío con valentía y determinación tal como hércules podemos aprender a enfrentar nuestros miedos con coraje a pesar de cuán grandes o pequeños sean la filosofía estoica nos proporciona herramientas valiosas para hacerlo centrándose en la aceptación el control de nuestras respuestas emocionales y la adopción de una perspectiva más amplia ahora bien hablemos de otra leyenda emblemática la del rey arturo de la mitología británica arturo el gran rey de camelet no sólo fue conocido por su habilidad en la batalla y su liderazgo sino también por su valentía y resiliencia ante el miedo el camino hacia su reinado estuvo plagado de desafíos desde su juventud cuando descubrió su destino al ser el único capaz de extraer la espada excáliber de la piedra hasta su valiente liderazgo en numerosas batallas arturo demostró un coraje y una determinación inquebrantables a pesar de la adversidad y el miedo a lo desconocido nunca se rindió las hazañas de arturo nos enseñan una valiosa lección no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos tenemos la capacidad de superarlos con valentía y determinación al igual que hércules arturo nos muestra el valor del coraje frente al miedo pero cómo podemos aplicar las lecciones de estas leyendas a nuestra vida diaria puede que no seamos semidioses ni reyes pero enfrentamos nuestros propios trabajos y batallas cotidianas ahí es donde entra en juego la filosofía estoica proporcionándonos estrategias prácticas para manejar y superar nuestros miedos en la siguiente sección te compartiremos algunos consejos y estrategias basados en el estoicismo que te ayudarán a enfrentar tus miedos con valentía tal como lo hicieron nuestros héroes legendarios la filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar los eventos externos pero si podemos controlar cómo respondemos a ellos esta perspectiva puede ser extremadamente útil cuando enfrentamos tus miedos como el estoico séneca dijo no nos atormenta lo que sucede sino nuestros pensamientos sobre lo que sucede basándonos en los principios estoicos aquí hay algunas estrategias para enfrentar y superar tus miedos consejo 1 acepta tus miedos en lugar de tratar de ignorar o evitar lo que temes reconoce tus miedos y observa cómo te hacen sentir al hacer esto puedes comenzar a quitarle su poder consejo 2 practica la premeditatio malorum una técnica estoica que implica visualizar el peor escenario posible aunque suene contraproducente este ejercicio te puede ayudar a darte cuenta de que incluso el peor de los casos rara vez es tan terrible como parece en nuestra imaginación como dijo el estoico marco aurelio si estás angustiado por algo externo no es el hecho en sí lo que te perturba sino tu juicio sobre él y tienes el poder de cambiar eso en cualquier momento consejo 3 practica el desapego consejo 4 no te aferres a los resultados en su lugar enfócate en el esfuerzo y la acción que puedes controlar consejo 4 recuerda que el miedo es sólo una percepción los hechos son neutros es nuestra interpretación de los hechos lo que les da un significado emocional consejo 5 enfócate en el presente a menudo el miedo surge de preocupaciones sobre el futuro mantente anclado en el aquí y ahora consejo 6 usa el miedo como motivador si tienes miedo de algo eso puede ser una señal de que es importante para ti usa ese miedo para impulsarte hacia la acción consejo 7 practica la virtud de la coraje según los estoicos el coraje es una de las cuatro virtudes cardinales y puede ayudarte a enfrentar tus miedos consejo 8 acepta que el sufrimiento es parte de la vida los estoicos creen que la adversidad puede ser una oportunidad para crecer y aprender consejo 9 medita regularmente la meditación puede ayudarte a gestionar tus miedos y ansiedades al proporcionarte una mayor perspectiva y control sobre tus pensamientos y emociones consejo 10 busca el apoyo de los demás aunque los estoicos valoran la autodisciplina y la autosuficiencia también reconocen el valor de la ayuda y el soporte de otros recuerda la clave está en implementar estos consejos poco a poco en tu vida diaria la superación del miedo es un camino no un destino y cada pequeño paso que tomes es un triunfo el miedo es una emoción natural y una parte ineludible de la vida pero como manejas ese miedo está bajo tu control a través de la aceptación la reflexión y el cambio de perspectiva puedes aprender a vencer tus miedos y avanzar en tu vida con mayor confianza y serenidad gracias por acompañarnos en este vídeo si te resultó útil por favor dale like y suscríbete a nuestro canal para obtener más sabiduría práctica sobre filosofía y vida nos vemos en el próximo vídeo